a estos señores que están esperando ¿Para qué? Bueno, porque ahora van a cenar en el sitio que se llama La Sopa ¡Oh, yo también quiero la sopa! Tú también quieres sopa, pero a ti no te vamos a dejar entrar porque esto es para estos señores ¡Yo también quiero la sopa! Bueno, pues venga aquí estamos en este momento y quería deciros ¿Qué? Oye, ¿tú qué? Yo estoy bien ¿Tú estás bien? Yo estoy bien No, tío, a mí no me engañas ¿Cómo que no me engañas? No, tú no estás bien Bueno, tengo alguna preocupación Sí, 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 lo noto Sí, porque mira, verás ¿Qué? Dilo, 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 dilo Pues mira, que con un compañero pues no nos llevamos bien ¿Y qué? Bueno, pues que nos hemos peleado un poco ¡Hala, te has peleado! Sí, nos hemos peleado un poquito ¡Hala, tío, te has peleado! Me he peleado un poquito y sigo con el compañero Es que el compañero está todo el día molestándome ¡Hala, hala, 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 hala! Y me dice Eres un chapuza Todo lo haces mal No sirves para nada Eso te dice, ¿eh? Sí, es un compañero y además Es que lo malo es que somos amigos ¡Hala, y te dice todo eso! Sí, me dice todo eso Y yo Es que a veces ya estoy harto ¡Hala, ya estás harto, ¿no? Te has cansado Y le has soltado una buena, ¿no? Sí, le solté una buena y le dije Mira, tú ni eres amigo ni eres nada ¡Hala, hala, tío, tío, tío! Y tú eres valiente Bueno, yo hago lo que puedo Pues ya, yo hago lo que puedo Yo me tengo que defender Por eso tengo un mal día Ya, ya, ya Bueno, tranqui, ¿eh? Sí, 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 sí Tranquilo Y además Me han puesto dos multas ¿Dos? Sí, dos multas Por ir exceso de velocidad en el mismo sitio ¡Hala! ¿La vez? No, es que fueron dos días diferentes ¡Hala, tío! ¡Hala, hala, hala! Bueno, mira Pues ¡No te preocupes! ¿Cómo que no me preocupe? No Porque Las cosas en la vida parecen malas y no lo son. Vaya, hombre. Sí, mira, te explicaré una historia. ¿Me vas a explicar a mí una historia? Sí, tío, te voy a explicar una historia. Pues explícame una historia. Mira, había un chino. Había un chino. ¿Un chino? No me vengas ahora con un chino. Sí, tío, un chino. Vale, venga, un chino. Y se le escapó el caballo. Se le escapó el caballo al chino. Vale, vale, se le escapó el caballo. Y los vecinos le decían... ¡Ay, qué desgracia, qué desgracia, has perdido el caballo! ¿Eso le decían? Sí, qué desgracia. Vale, ¿y el chino qué decía? El chino decía... ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! decía el chino. Muy simpático el chino, pero era una desgracia. Sí, oye, el chino decía... ¡Quién sabe! Bueno, pero entonces resulta que el chino se lo tomó bien, ¿no? Eso. Al cabo del tiempo llegó el caballo con una yegua. ¡Vaya! En lugar de uno eran dos. ¡Qué suerte! Y los vecinos le decían... ¡Chino, qué suerte! ¡Qué suerte, chino! Eso lo decían los vecinos. Sí, sí. ¿Y qué decía el chino? El chino decía... ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! Vaya, vaya, quién sabe, quién sabe. Pero era muy buena la cosa, ¿no? Sí, pero el chino decía... ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! Bueno, ¿y qué más? Al cabo del tiempo, el hijo... ¡Eh! ¡On todo el caballo se cayó! ¡Y se fracturó la pierna! ¡Vaya, qué desgracia! ¡Qué desgracia, chino! ¡Qué desgracia! No, el chino decía... ¡Quién sabe! Es que ese chino era tonto, era una desgracia. No, ¿quién sabe? Pues no entiendo nada. A cabo del tiempo, llegaron los soldados. Se llevaron a todos los jóvenes del pueblo. ¿Era el hijo del chino o no? Ah, no se llevaron al hijo del chino. No, porque tenía la pierna fracturada. Vaya, hombre, ¿y qué pasó? Es que no volvió ninguno de los jóvenes. Todos murieron en la guerra. ¿Era el hijo del chino? Se salvó. Por eso, ¿quién sabe? ¿Verdad? De terraza las desgracias, ¿quién sabe? Oye, me has hecho pensar. A lo mejor todo esto que me ha pasado no es tan malo. Porque dos multas a lo mejor me harán ir más despacito por la carretera y me evita algún accidente. Claro, ¿quién sabe? Y ese compañero con el que he discutido, a lo mejor el lunes puedo ir a hacer las paces claves y le doy un abrazo. Claro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, me has dado una lección, Richard. Gracias. Bueno, pues hasta otra, ¿eh? Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. Bueno, adiós. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos.